Si eres del signo de Pisces, el arcano para ti es el arcano del loco. El arcano del loco es como soltarse el cabello, sentirse libre, disfrutar y ya no estar tan pendiente del que dirán, de las estructuras y de todas esas cositas que pueden molestar. Para ti, si eres del signo de Pisces, es necesario disfrutar más y tener menos miedo. A través de las cartas de Osho, dice, más allá de la ilusión, esta es una energía que dicen es que no puedes nada más ver lo que está en tus narices. Es que de verdad, la carta del loco te hace buscar otros panoramas y sobre todo te hace sentir así como, wow, con los brazos abiertos y con una energía maravillosa. Así que para los piscianos es necesario en el mes de octubre compartir, ir a fiestas y a una que otra escapadita porque lo vas a disfrutar.